Quienes viven en el barrio La Florida realizaron un reclamo por inseguridad vial. Denuncian que el control que efectúa el personal de vialidad sobre la ruta genera muchos desvíos a gran velocidad por el interior del barrio, lo que representa situaciones de riesgo para quienes transitan estas calles a diario. Afirman que agotaron las vías administrativas sin tener respuestas y que esta situación de peligro puede cobrarse una vida. Nosotros hace más de dos años, probablemente las chicas me van a corregir, estamos pidiendo los reductores de velocidad, porque después que se hizo, acá había reductores hace muchos años, se hizo el desagüe y nunca más aparecieron. ¿Qué pasa? Como los controles están a dos cuadras de acá, los controles policiales de la caminera, ¿qué hace la gente que no quiere pasar por el control? Toma Newberry, pero lo toma a velocidades mayores de los 40 kilómetros, más de 40 kilómetros también. Entonces, realmente es un peligro. Y nosotros lo que pedimos es reductores, cambio del control policial al puente. Con cambiar el control policial al puente, creo que solucionamos, no es un tema tan complejo. Y los reductores, no sé quién dice no reductores, bueno, una cámara, algo, Montenegro y el comisario, son responsables de que esto esté en estas condiciones. Y que puede haber, nosotros decimos, nos van a matar. Así, clarito. No, camiones también. Bajan camiones de la ruta y vienen, desvían por acá, por Newberry. Camiones cargados, con dos acoplados. Y es habitual. Los autos que bajan de la ruta los reconocemos porque vienen todos con las luces encendidas y vienen a la misma velocidad que vienen por la ruta. Acá no hay veredas. La mayoría de las personas, hay chicos que andan caminando, hay criaturas que juegan en la calle. Es un peligro realmente, pero no tenemos nadie que nos escuche. Te vamos a consultar entonces que la Sociedad de Fomento está acompañando este reclamo. ¿Han hecho un recorrido administrativo? Sí, yo les quiero comentar que esto es un reclamo ya de vieja data. Siempre se nos ha... Siempre se nos ha... Siempre... Siempre, o sea, está el tema de que no está reglamentado el lomo de burro, pero ustedes verán que acá, como dicen los vecinos, entran a una velocidad de ruta que es imposible. Tenemos gente con discapacidad, donde tienen acompañamiento de terapeutas y no pueden caminar por la calle porque les tiran los autos encima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.